Emoción y sorpresa fue la que sintió Sara Isabel García Marín al entregárselo el premio como la mejor deportista del año Cacique Pipatón 2017. Sara García se convirtió en la segunda mejor del mundo en la categoría 11 años en el mundial de BMX Carolina del Sur en Estados Unidos. Me siento muy feliz, sentía mucha emoción porque cuando dijeron que el primero le iban a dar 5 millones de ayudas, yo dije ¡guau! La joven aseguró que este premio la incentiva a seguir luchando por sus sueños y ser la mejor del mundo en la categoría. Logro que segura será realidad en el mundial que se llevará a cabo el próximo año en Europa. Pues seguir con estos logros y mejorar y estar en el mundial, ser campeona del mundo. Los otros deportistas destacados en la premiación fue para Dani Alessander Palencia como el mejor en canotaje y Lugo Encaron quien ocupó el tercer lugar por su desempeño en atletismo. Pues muy feliz porque el año pasado del top 5 se tuvo el quinto lugar y ya gracias a Dios se mejoró y hoy ocupamos el segundo lugar. Pues para mí esto es un gran logro en mi vida deportiva ya que pues para mí esto de deporte es algo muy nuevo ya que yo nunca pensé que yo me estaría en un futuro. Estar practicando un deporte de esta forma y poder llegar a todos estos logros que competir de talla nacional e incluso internacional. Los tres deportistas esperan seguir participando y lograr títulos en los mundiales y olímpicos que se llevarán a cabo en el 2018.